Profundiza su análisis de Tony respecto de por qué se mantiene la ocupación en los corrales. No, a ver, sigue entrando Hacienda en esa dinámica que te digo, de una dinámica menor que la que teníamos el año pasado, a esta época del año, pero sí, hay una reposición prácticamente de uno a uno por lo que vemos, que entendemos que debería cambiar esa situación ahora en los corrales. Sostenida seguramente por esto que te digo, de esa variación en tamaño de empresa. Yo creo que hay procesos de recría que se van terminando, situaciones de sequía en algunas zonas que recién ahora empiezan a componerse con lluvias de esta semana importantes. Creo que eso seguramente ha afectado. Y después sí, difícil evaluarlo en volumen, pero charlas con muchas empresas tienen que ver de procesos de recría que van a estar terminando seguramente en los próximos 15, 20 días sus ciclos y será Hacienda que ingrese para buscar novillos pesados. Se puede concluir que hay mucha hacienda y también muchas pérdidas en el feedlot. Hay mucha hacienda todavía en proceso de vaciado, porque es lógico, en esta época del año. Como te digo, con una diferencia importante con la del año pasado con respecto a cuántas empresas estaban enllenadas en esta época del año. Sí, claramente el número negativo por esto que te decía de la relación compra-venta, donde necesitamos subas de al menos el 15% del valor del gordo para estar empatando esta situación cuando esos animales estén saliendo de acá, los animales que están ingresando con estas condiciones cuando estén saliendo de acá a 120 días. El precio del gordo hoy, alrededor de 2.000 pesos, 2.100, un animal bien terminado con buen rinde, tiene un atraso muy importante, ¿no? Tiendo cercano al 40-50% si uno lo tuviera que ajustar por inflación. Sí, hay un atraso muy fuerte. Pensemos justamente que todavía cuando uno ve los precios en mostrador tampoco se han movido por muchos meses. Creo que hay algún recorrido ahí, que se encuentran de alguna manera con un consumo que esperemos vaya recuperándose y recomponiendo su poder de compra, pero que a la par de los precios que claramente no guardan subas como las que vivíamos el año pasado, ¿no? Con ese grado de inflación. Pero lo más fuerte es, creo yo, la recomposición o el sinceramiento de valores de los servicios, que eso afecta el grado de dinero que sobra para otros gastos en una familia. Claramente gas, agua y luz con subas importantes. Entonces, bueno, esperemos que eso se vaya adaptando y que el consumidor nos encuentre, digamos, en estos próximos meses con un consumidor un poco más ávido y permita esa recomposición.